Cuando te quedas en un hotel, generalmente estás de vacaciones, lo que significa que es una gran oportunidad para relajarte y descansar. Sin embargo, algunas personas llevan la relajación a un nivel completamente nuevo, dejando atrás importantes pertenencias cuando se retiran. Mientras que la mayoría de nosotros se nos puede perdonar por dejar un cepillo de dientes o un cargador de teléfono, otros dejan cosas realmente extrañas y hasta alocadas. Echemos un vistazo a 20 cosas increíbles encontradas en habitaciones de hotel. Número 20. Hinchables. Todos estamos de acuerdo en que es totalmente normal llevarnos un flotador inflable cuando nos hospedamos en un hotel con piscina. Pero como se mostró en una lista reciente de artículos abandonados en habitaciones de hoteles, algunos invitados tenían otro concepto de inflable. Como una oveja inflable encontrada en el hotel Trade Lodge en Edimburgo, Reino Unido. Las cosas se ponen aún más raras en una historia publicada por el usuario de Reddit, Lanzerman360, que trabajaba en un hotel donde un huésped habitual había escondido una muñeca inflable debajo del colchón de la cama de la habitación que frecuentaba. No hace falta decir que el cliente avergonzado nos regresó una vez que el personal descubrió y retiró el artículo. Habría sido una conversación incómoda al intentar recuperarla. Número 19. Cabra vestida como Abraham Lincoln. Este incidente tiene que estar en la lista de cosas extrañas abandonadas en una habitación de hotel. No mucha gente esperaría encontrarse cara a cara con una cabra vestida como Abraham Lincoln. Pero eso es exactamente lo que le pasó al usuario de Reddit, Blue Paul. El animal en cuestión fue dejado atrás por un grupo de muchachos en una despedida de soltero, aunque Paul señala que nunca descubrió cómo llegó la cabra allí, o cómo finalmente fue retirada de las instalaciones del hotel. Número 18. Billete ganador del Euromillón. Ocultar un elemento importante debajo del colchón es una gran idea para aplicar en casa, pero no tanto cuando te hospedas en un hotel y se te olvida recuperarlo. Especialmente si el artículo en cuestión resulta ser un boleto de lotería ganador. Esto fue lo que le sucedió a un desafortunado huésped en el Trave Lodge Watford de Reino Unido. Si bien el valor del premio nunca se anunció, el invitado al menos recordó volver para reclamarlo. Número 17. Boa constrictora de mascota. Resulta que dejar entrar animales e incluso mascotas en las habitaciones de un hotel es mucho más común de lo que piensas. Un limpiador de hoteles en Carolina del Norte se llevó el susto de su vida cuando descubrió una boa constrictora de cinco pies de largo debajo de las sábanas. Tanto fue el caos que la policía fue llamada a recogerla. La serpiente se llamaba Chuck y pertenecía a un huésped del hotel llamado Neil Miller, quien explicó que olvidó a Chuck cuando salió a visitar a algunos amigos. Número 16. Certificados de acciones. Ya es suficiente malo dejar tus propias posesiones en un hotel del que te has registrado. Pero, ¿y si los artículos realmente pertenecieran a otra persona? Esto es lo que le sucedió a un corredor de bolsa estadounidense que olvidó su maletín cuando se hospedó en un hotel en Liverpool Street, Londres. Al hacerlo, dejó atrás un flamante certificado de acciones por valor de 500.000 libras, propiedad de su cliente en la habitación. No está claro si el corredor de bolsa recuperó su maletín, pero plantea una pregunta interesante sobre quién es el propietario de los certificados de acciones. El hotel podría haber sacado una buena tajada de todo el asunto. Número 4. Gatos. Ya está bastante claro que los animales y las habitaciones de hotel son una mala mezcla. Si bien puede ser divertido llevarse a tu mascota a hoteles amigables con los animales, usar una habitación de hotel para retener un gran número de gatos no solo es cruel, sino también ilegal. Sin embargo, este fue el caso contra dos hermanas en el estado de Georgia en 2013. En total, 31 gatos en varios estados de maltrato se mantuvieron ocultos en el baño de un hotel. El caso es demasiado impactante como para describirlo todo aquí, así que asegúrate de revisar solo si tienes un estómago fuerte. Número 14. Pizza en una caja fuerte. ¿Quién demonios confundiría la caja fuerte de una habitación de hotel con un horno de microondas? Bueno, según Snopes.com, ha habido muchos incidentes de este tipo reportados por el personal del hotel. La historia original se remonta a 2007, cuando una ama de llaves en el hotel de Hermitage, en Nueva Zelanda, informó que un turista estadounidense había tratado de cocinar una pizza congelada en la caja fuerte. Más tarde, el personal de limpieza desconcertado tuvo que sacar la pizza de la caja. Número 13. Walk. A menos que optes por una suite de hotel, es justo decir que tus opciones de comida son limitadas. Pero esto no impidió que un huésped del hotel de Lake Terrace Motel en Virginia intentara servir algo especial. Fue solo cuando el personal del hotel encontró un walk abandonado, sentado encima de un inodoro fundido, que se dieron cuenta de que el huésped había usado el inodoro como una estufa, sacando el agua de la taza del inodoro y llenándola con carbón. Cuando ves un inodoro como herramienta de cocina, debes estar seriamente loco. Número 12. Disfraces a montones. Número 13. Visita cualquier hotel y es probable que encuentres una despedida de soltero o soltera. Pero dejan atrás algo más que sus inhibiciones si los informes del Hotel Trave Lodge de Reino Unido son confiables. En uno de sus hoteles, el personal encontró 20 trajes de Bob el Constructor olvidados en una sola habitación. Por supuesto, los disfraces divertidos no se limitan a las despedidas de soltero. En Trave Lodge Leeds, un actor dejó su disfraz de caballo en la que se vestía para una actuación local del cuento de la Cenicienta. Número 11. Un cofre de chocolate. Esto suena como un escenario de ensueño, ¿cierto? Encontrar un cofre lleno de barras de chocolate. Pero, ¿por qué demonios un huésped del hotel dejaría tal recompensa en una habitación de hotel? Si bien las razones del abandono son desconocidas, se explicó el origen del cofre. El invitado en cuestión era un turista chino que había estado recientemente en Cadbury World en Birmingham, Reino Unido. Un parque de atracciones basado en una popular marca de confitería británica. Número 10. Los restos de la madre de alguien. Si bien es comprensible que ciertas cosas pueden olvidarse cuando estás en pleno duelo, seguramente dejar atrás los restos de un pariente fallecido es un grave error. En esta historia, no solo el huésped del hotel dejó su bolso, sino que este contenía las cenizas de su madre. Cuando se descubrió el artículo, el personal del Centro Turístico de California tuvo que comunicarse con la oficina del médico forense local antes de poder contactar con los familiares de la mujer. Número 9. iPhone incrustado de diamantes. No estoy seguro de ti, pero me gustaría ser tan rico que pudiera perder mi iPhone incrustado de diamantes. Esto es exactamente lo que sucedió en una sucursal de la cadena de hoteles Treff Lodge en Londres en 2012. Un cliente compró el iPhone 5 el día de su lanzamiento, pero al parecer perdió interés en su compra poco después. Cuando se recogió el teléfono del hotel, el propietario tenía 228 llamadas perdidas. Quizás querían localizarlo. Número 8. Varita de Harry Potter. A continuación, una historia que hará que todos los fanáticos de Harry Potter se estremezcan. Un afortunado propietario de una varita de utilería de la serie de películas de Harry Potter fue lo suficientemente descuidado como para dejarla en un hotel en Scamford, Reino Unido. El cliente finalmente volvió a reclamar la varita, que había sido guardada para su custodia. Cosa positiva, ya que valía más de 2.000 libras. Podría haber sido un error muy costoso. Número 7. Libro de ensaladas. Un libro sobre ensaladas puede sonar normal si piensas que se trata de una compilación de recetas diferentes, pero ahí es donde estaría equivocado. Como explica el usuario de Reddit, Shane McDeath, encontró el cuaderno personal de un huésped del hotel que detallaba todas las razones por las que le encantaba la ensalada, que parecía haber sido escrito a lo largo de varios años. El libro tenía más de 80 páginas, y según Shane, contenía la sugerencia ocasional de que el autor creía que la ensalada estaba viva en algún sentido. Algo espeluznante. Número 6. Todo cortado por la mitad. Otra entrada auspiciada por la mina de oro que es Reddit, en la que el usuario MutinT2 cuenta la historia de un hombre que se registró durante solo 5 horas en un pequeño hotel de aeropuerto. Después de que el cliente abandonó el sitio, el personal hizo un descubrimiento sorprendente. Había cortado todo en su habitación del hotel a la mitad, incluidas las toallas, el suelo e incluso la cama. No hace falta decir que la habitación estaba en tan mal estado, que más tarde fue destruida y utilizada como almacén. Número 5. Tiburón en bañera. En el Hotel Marin Hotel en Portugal, el personal obtuvo más de lo que esperaba cuando encontraron un tiburón vivo en la bañera de un huésped. Aparentemente, un turista británico no identificado decidió que sería buena idea llevarse su captura de premio a casa. Un tiburón de un metro. Por supuesto, el tiburón necesitaba agua de mar. No agua del grifo para sobrevivir. Y murió tristemente antes de que pudieran devolverlo al mar. Solo en este punto, el cliente del hotel llamó al personal para informarles del huésped adicional en su habitación. Número 4. Tortugas marinas bebés. Tan malo como es el olvido, el abandono es mucho peor. Un ama de llaves de un hotel en TV Island, Georgia, encontró cinco tortugas marinas en una papelera de una habitación. Los raros especímenes bebés aparentemente fueron recogidos después de que nacieron y fueron arrojados a la basura del hotel, según los expertos en vida silvestre. A diferencia del tiburón en la bañera, esta historia tiene un final feliz, ya que las cinco tortugas fueron liberadas en el océano Atlántico. Número 3. ¿Posesiones de rapero? Los ricos son tan olvidadizos como el resto de nosotros. En 2012, un huésped del Treflush del Reino Unido no solo dejó su Rolex valorado en 500.000 libras, sino que la misma cadena de hoteles también terminó con las llaves de un Bugatti en el cajón de propiedad de pérdida. Es un recorrido que solo podría ser propiedad de un rapero que reflexione su riqueza. ¿Pensarías que si una persona hubiera desembolsado dinero en efectivo en artículos caros como un Rolex y un Bugatti, recordaría no dejarlos en un hotel, ¿cierto? No se sabe si los dos elementos pertenecían al mismo culpable, pero hay que preguntarse cómo llegó a casa el dueño del Bugatti. Número 2. Pie Guy. En una cuenta que es a la vez desconcertante y un poco inquietante, la usuaria de Reddit, Lady Wook, presentó a un huésped del hotel al que el personal lo llamó Pie Guy. Este era un hombre que pagaba en efectivo y alquilaba una habitación solo para desordenarla y llenarla con restos de varias tartas caras manchando las paredes del baño, incluyendo el piso y la bañera. Como las tartas a menudo contenían frutas oscuras, el trabajo de limpieza era la pesadilla de un ama de llaves. El personal también informó haber encontrado una nota que simplemente contenía las palabras Pie y pantalones, escritas una y otra vez. Número 1. Prótesis de pierna. Tengo que ser honesto, esta entrada aturde un poco. ¿No se daría cuenta el dueño de una prótesis de su error al alejarse? Pero este incidente realmente ocurrió en el Fairmont Queen Elizabeth Hotel en Quebec, Canadá. El huésped en cuestión había hecho el check-out, pero el personal del hotel encontró su pierna escondida debajo de la cama mientras limpiaba la habitación. Simplemente demuestra que no debes sentirte mal si dejas caer tu cargador de teléfono en un hotel. Su personal realmente lo ha visto todo. Entonces, ¿cuál de estos ejemplos te pareció el más extraño? ¿Alguna vez has dejado algo inusual en una habitación de hotel? Comparte con nosotros tus respuestas. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.